Vuelve, vuelve primavera Vuelve, vuelve que te espero Mi triste corazón te dice Mi vida yo te quiero tanto Porque si no me quieres tú Yo moriré de amor Siento que todo mi ser Se estremece al escucharte Pues tu voz arrolla en mi alma Que te espera ardientemente Vuelve, vuelve primavera Vuelve, vuelve que te espero Mi triste corazón te dice Mi vida yo te quiero tanto Porque si no me quieres tú Yo moriré de amor Yo moriré de amor De moriré de amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!